Y hablando de corrupción, nosotros tenemos un caso que está a la vuelta de la esquina de ser decidido. El 7 de febrero se va a conocer cuál es la decisión del juez en el caso Antipulpo. Es un caso relevante, probablemente uno de los más relevantes que tenemos en materia de corrupción en República Dominicana. Es el caso que se puso de manifiesto una estructura que copó las instituciones públicas, se fue por encima de todos los protocolos y procedimientos, impuso el poder, traficó con influencias, se ganó dinero mal habido, falsificó, amañó concursos, dio apariencia de licitaciones cuando en realidad los concursos ya estaban decididos, otorgó contratos a gente que no tenía por qué tenerlos, negoció con los medicamentos de alto costo, llevó equipos que no servían a hospitales que estaban siendo remodelados, hoy están pagando las consecuencias, llevó equipos que no procedían porque no tenían cómo arreglar las partes a hospitales, le compraron obras sobrevaluadas, elevaron los costos por encima del mercado, cobraron antes de tiempo y se lo arreglaron, hicieron de todo, en síntesis. Integrada esta estructura por gente cercana al poder, que dice, eso es lo que estábamos hablando en el caso anterior, que dice, bueno, pero si el hermano del presidente está ahí, eso debe ser un rojo, eso va de calle. Y eso vuelve y ocurre, la gente siempre piensa, ah, no, si tiene poder y va a ir rodeándose hoy, muchos se han visto en problemas, como los que está atravesando el señor Francisco Pagán, que fue coparticipo, parte de un proceso junto al entonces hermano, ese hermano, pero entonces el que era entonces presidente era Danilo Medina, que ya es expresidente. El señor Alexis Medina, acusado, imputado, de ser el centro de esa maquinaria. ¿Qué está en juego ahí? Muchas cosas. El 7 de febrero es cuando los jueces van a determinar qué van a hacer. Y dentro de las cosas que van a tener que valorar es un acuerdo mediante el cual, por lo menos cuatro de los imputados se ofrecieron para decir ante el juez, nosotros somos culpables de esto, allá se hizo esto, allá se cometieron estos actos. Y ver el documento, yo tengo el documento, quiero que lo mostremos, el documento de Pagán, ese acuerdo, que fue un acuerdo clarísimo. No sé si lo tiene a mano el señor director, ayer se lo compartía y creo que hoy lo tienen ahí. Debe llamarse Pagán, debe llamarse Pagán, para que la gente lo vea. Y el acuerdo, que en síntesis es un documento de 20 páginas, en ese documento de 20 páginas de un acuerdo que ayer comenzábamos a leer, pero que no llegamos a leer completo. Y no lo leímos completo, la parte que nosotros queríamos destacar por una razón, y era que había ocurrido el rescate de la bebé, del hospital San Lorenzo de los Minas. No sé, ahí tengo una, bueno, mejor le dejamos ahí con esta imagen. Y les voy a mostrar parte del acuerdo, donde les digo a ustedes que es importante, por lo menos puntualizar algunos aspectos. Este es el acuerdo. El acuerdo, que lo estoy compartiendo, lo estoy recordando, ayer lo compartí como PDF, tiene 20 páginas. Y entonces, nosotros estábamos leyendo una parte, no llegábamos a cumplir la meta completa, pero sí quiero ir a la página número, me lo voy a decir, la página número 15. Entre las cosas que devuelve, el señor Pagán está, devuelve, aquí tenemos, dice, ordenar el decomiso en favor del Estado Dominicano, del inmueble en número, y ahí dice, una superficie de 481 metros cuadrados en la parcela, apartamento 14A, del 14º del inmueble ubicado en residencial Alcoparadizo III, que está en el sector La Esperilla del Distrito Nacional. una porción de terrenos dentro del ámbito de la parcela 5, del Distrito Castastral número 2, municipio de Tamayo, provincia de Barahona, atención la gente de Tamayo, la cual tiene una extensión superficial de 3,399 tareas, con sus mejoras anexidadas y dependencias ubicada en el municipio de Tamayo, provincia de Barahona, correspondiente a la constancia anotada y ahí da los datos de título y demás, el registro de acto de venta de fecha 27 de junio del 2019, que beneficiaba al señor Pagán. La cantidad de 25 millones de pesos, dinero entregado mediante entrega voluntaria por el ingeniero Bolívar Ventura, mediante cheque del Banco de Reservas, la encuentra del Ministerio Público, librando a nombre de la Procuraduría General de la República. Un dinero que fue entregado por Francisco Pagán, como adelanto a la compra de una planta de agregados, propiedad de la empresa Cedenza, ubicada en Orégano Chiquito, Distrito Municipal Tabarabajo, Azoa de Compostela, compra esta que el imputado Pagán no pudo completar por el inicio de las investigaciones del caso Antipulpo. Sigue adelante, estamos en la vaina número 16, la suma de 4 millones de pesos depositado mediante cheque de administración, emitido por la Asociación La Nacional, a favor de la Procuraduría General de la República, y que fue hecho por entrega voluntaria por el señor Francisco Pagán Rodríguez, en restitución al Estado Dominicano de los fondos obtenidos de manera ilícita y utilizados para comprar el apartamento 6B, sexto nivel del residencial Alco Paradiso. La suma de 2 millones de pesos también que fueron devueltos. Seguimos en la página número 17, eso era para pagar también ahí. La suma de un millón de pesos también. La suma de otro millón 375 mil pesos devueltos voluntariamente. La suma de 800 mil pesos devueltos voluntariamente en cheque del Estado. Un vehículo tipo Jet, marca BMW, y ahí dice modelo 2017, y ahí da todo color blanco. Que este juzgador ordene la justa reparación del daño causado por el acusado, quien reconoce la calidad de víctima en victoria de la querella penal en constitución, en actor en parte civil, representada por el Estado Dominicano. Ahí tiene, por el equipo de recuperación, que es el equipo que puso el Estado para recuperar los bienes. O sea, hay un equipo de abogados designados por el Estado que están trabajando para recuperar bienes. Este sería el caso más simbólico de más recuperación pronta por los acuerdos a los que se llegaron. En virtud de este acuerdo, bueno, pues, toma posesión de esto. Que este tribunal ordene el levantamiento de las oposiciones solicitadas por el Ministerio Público que pesan sobre el inmueble identificado, apartamento 6B, del residencial Alcoparadizo, tan, 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 y otras medidas más. Esto fue firmado el 14 de enero del 2023. Lo firma el imputado o acusado, Francisco Pagán Rodríguez, sus abogados, que son Luz Díaz Rodríguez, por los abogados, Cristian Cabrera, Heredia, y Santa Pamela Tavares, defensa técnica de Francisco Pagán Rodríguez, José Antonio Rodríguez Hilario, en representación de los creyentes y actores civiles, y Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto, titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Petka. Hay un refrán que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Una frase, porque no es un refrán. Nadie aprende en cabeza ajena. La corrupción en el Estado, la corrupción, digamos, en la sociedad humana, es histórica. Desde el principio, Caín engañó, mató a Abel. Desde el principio, la gente hace cosas fuera de, como de las normas, de lo que usted dice, para la sana convivencia. Pero la corrupción estatal tiene su descripción, corroe los cimientos del Estado. Se presta para hacer negocios, se presta para que un grupo se enriquezca, se presta para todo y saca, le quita, le drena los recursos públicos necesarios para solucionar a la gente. Pero además, le hace pensar, por ejemplo, a los empleados públicos, que ser decente está fuera de liga, que ser decente está contrario a lo que se demanda. Por ejemplo, la encargada de ventas en este expediente, la encargada de compras, perdón, del Ministerio de Salud Pública, que se negó a firmar un contrato porque no correspondía, porque había documentos falsificados, y eso le costó que fuera removida de su cargo. Eso se manda una señal. De ahí la importancia de este proceso. Así que lo que está en juego, el día en que se va a conocer esta decisión, que es ya febrero, lo que está en juego es muy relevante. Es decir, este país es capaz de mirarse en ese espejo y mirar este tipo de situaciones. Porque cuando se habla de que alguien devuelve, comienza a devolver, llega a acuerdo y dice, sí, yo reconozco, yo reconozco, yo devuelvo, ya ustedes saben lo que está pasando ahí. O sea, yo he visto que hay gente que se ha opuesto dentro del proceso a... se ha opuesto a los acuerdos porque los acuerdos describen, le permiten al Ministerio Público saber lo que ocurría. Aquí tenemos el caso, esto sería casi uno de los primeros que va a tener sentencia en firme porque tenemos el caso Antipulpo, el caso Medusa, que todavía está en las audiencias preliminares, el caso de la lotería que corresponde a este periodo de gobierno, el caso Coral, Coral 5G, o sea, esos son los casos que se conocieron y que la gente pensaba que iban a continuar otros, pero hay una sobreabundancia ahí de pruebas y de trabajos que yo supongo que para el Ministerio Público está siendo muy difícil todas las investigaciones porque eso no se termina ahí. Así que como les decíamos sobre lo que está pasando en México, en el espejo que se ve México, ojalá los funcionarios públicos de este momento, no de otros, de este momento miraran este tipo de ejemplo. Cuando Francisco Pagán llegó ahí no llegó con ese pensamiento de terminar así ni de terminar ante un juez reconociendo eso. Era una persona que venía de la docencia, que venía con la cabeza hacia arriba y él no es el principal, él es simplemente una ficha, no lo podía ver, quizás no lo entendía. eso era una estructura creada, una estructura más grande que no tenía límites, que no tenía límites. Una estructura donde está un contralor general, un ministro de salud pública, un director de una entidad como Fomper, un director de la OISOE, que la gente estaba reclamando en la calle, pónganle fin a eso y nunca se lo pusieron. Entonces también esto es como claro para los gobernantes. Yo sé que ahora es como es como por turno. La gente dice me toca dirigir esto, esto mando yo y se olvida. Ayer yo veía una indígena de Perú que alguien como que la cuestionó en la calle y ella dijo sí, yo soy indígena pero yo no soy una terrorista. En Perú hay grandes problemas y han matado más de 50 personas con un gobierno que se alzó. Lamentablemente el primer gobierno presidió por una mujer pero cuánta sangre, sin ánimo de dialogar, disparándole a la gente que es eso, un nivel de violencia impresionante y ella decía ellos dicen que son funcionarios pero aquí el pueblo es el que les paga. O sea, entender eso, que la gente llegue a entender y los indígenas pero a no los indígenas salieron a las calles. En República Dominicana fueron los dominicanos y dominicanas de Marcha Verde que por estos días han dicho que si es necesario volver a las calles volverían y que tienen como unas esperanzas en cierto modo quebradas. La corrupción no se puede normalizar. Pagar sobornos no debe ser una práctica. Hacer lobby pagando dinero en el Congreso tampoco. Modificar leyes pagando dinero por detrás tampoco. Conseguir obras como consiguió Debrecht no procede. Es más, son tantas las cosas hasta en la misma justicia. El tema de la corrupción hasta en la misma justicia. Cuando se corrompe un juez cuando se corrompe un fiscal cuando un fiscal le pide dinero a una persona eso ha ocurrido. Aquí ahora es reciente yo escuchaba el audio y vuelvo y lo repito de un fiscal pidiéndole dinero a una señora para liberar a su hijo que estaba arrestado. O sea no importaba si era inocente o era culpable él lo que necesitaba era dinero. Entonces eso corrompe y daña absolutamente todo. El gran reto de nuestros países y creo que salía ahora también en la CELAT y de la democracia es combatir la corrupción. Que no prevalezca la impunidad porque si hay impunidad es como llamando a los demás diciéndoles esto se puede esto no pasa nada vengan por turno no es oportuno es como si fuera una tierra fértil para que nazca lo que no deben hacer. De que vamos a estar atentos a este proceso mírenlo con atención porque lo que está en juego aquí no es el destino de unas personas no es un proceso en sí mismo es decir si la República Dominicana es capaz de juzgar a gente que vaya más allá del ladrón famélico o del delincuente común sino a gente que tenga verdadero poder donde se pone a prueba si la diosa Temis tiene una cosa en los ojos realmente tapados y le da a cada cual lo que le toca es si le llevan casos y es capaz de dar a cada cual lo que le toca no más ni menos lo que le toca no importa el apellido que tenga ni la posición que haya ostentado vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez